Bueno, comenzamos con el segundo video y aquí la chiqui va a estar, va a tortear porque como se pueden dar cuenta, la comida ya salió, ya está lista para que sus muñados y su esposo vengan a almorzar. Y los trabajadores. Bueno, yo, si van a preguntar de quiénes se tratan, es de los albañines que donde están haciendo la casa. Entonces, como así se les hace, ¿verdad? Dicen que aquí se está haciendo, es una costumbre así. Entonces, yo también no tengo que hacer eso. Ah, sí. Entonces, están haciendo las tortillas, ahí está la masa, el comal ya está listo. Sí, aquí le eché un poco de cal para que despeguen. Como dicen que, bueno, aquí no usan casi comal de... ¿De lo que mi mamá usa? Ese de como barro. Sí, de barro. Porque dicen que con el frío se quiebra. Ay. ¿Cómo se dice? ¿Se quiebra o se quiebra? Se quiebra. Se quiebra. Se quiebra. No, no, se quiebra. No, se quiebra. Y bueno, así es y todavía no han venido. Bueno, son como las 11 todavía. Pero como yo les digo, yo siempre me adelanto porque es mejor tener tiempo que andar corriendo. Cuando ya vengan ellos ya todavía falte alguna cosa. Sí. Y en la casa yo casi no torteaba. Bueno, cuando estabas trabajando. Cuando estabas trabajando, sí. Cuando estabas trabajando casi medio quintal de maíz o casi el quintal. Pero en la casa, o sea, pues, este, comprábamos tortilla. Sí, porque, o sea, vos no torteabas porque andabas trabajando con el grupo también. También. Y yo sentía que estaba perdiendo la práctica para tortear. Yo también pensé eso, pero todavía puedo. Ahí. Ajá. Intentar cada día, sí. No pierden la práctica. Yo ya sentía que estaba perdiendo la práctica porque desde que yo salí de trabajar, ahí de vender tortilla, entré a Vídeo Chapín. Ajá. Entonces, yo ya no podía tortear. Cuando ya vine aquí, yo miré que aquí todos los días tortea. Ajá. Y en algunos comentarios decían que tal vez solamente me ponen a hacer el oficio, ¿verdad? O sea, que como hacer todo el oficio de la casa. Más que todo que como uno que esté como sirvienta, ¿verdad? Pero, no, yo, este, yo hago oficio porque también, este, también, creo que también me toca. Porque no puedo. También hay que ayudar. Sí, tengo que ayudar. Pongamos, aunque aquí no, no es donde vamos a vivir, o sea, sí, no es permanentemente, ¿verdad? Sino que es, este, la casa. Temporal va a, mientras se hace la casa, ellos están aquí. Ya después, cuando terminen la casa, ellos se van a ir para allá, ya solo se va a quedar, se va a quedar la mamá y los hijos aquí, y la chica y se ven con Juan. Entonces, yo así como ahorita, este, ayudo a, ¿cómo se llama? En tortear, sí, vengo a ayudar aquí en las mañanas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una tortilla, pues, y cocino allá, en la estufa. Entonces, miren, yo no sé si todavía se miran buenas las tortillas en Bocanegre, ¿cómo se miran? Si no están pandas. Miren, ya salen redonditas. ¿Todavía salen buenas? Sí, se miran muy bonitas. Solo que, yo cuando vine, yo no estoy acostumbrada a tortillas en comal de... Eso es de, ¿cómo? ¿Cómo se le podría decir? ¿De hierro? No. ¿Sabes? Es como una lata, no. Ni es lata, porque miren. No. Es como... Una plancha, es una plancha. Algua, sí. Ajá. Una plancha. Y la mayoría, la mayoría tiene así en su casa. Porque dicen que esto, o sea, puede estar la más. La Noemí también, si te acordás, allá en... En Tecpan. Ah, sí, sí. Sí tiene una, sí. Una de él también. Sí, porque... Porque cuando ya... Nosotros miramos que la mamá está torteando ahí, nosotros le ayudamos a... A veces a tortear, porque no llegamos tan seguido tampoco, solo llegamos... A veces a visitar a él, a visitar a él. ¿Y cómo tampoco nos viene tortilla? No. Dicen a Noemí que no se viene tortilla. Porque yo todo... Todo tortea. Todos, cocen maíz, todos tortean. Y ahorita yo... Tengo que tortear, no puedo ir a decir... Ah, me voy a comprar una, mi... Un miquete de tortilleros. Porque aquí, para que encontrase una, ¿cómo sea? Una que es una tortillería. Una tortillería. No hay. Yo pensé que había. Cuando yo vine, yo pensé que había. Que si me di cuenta que aquí... Todos hacen así en... En comal. Y yo... Y yo ya estaba perdiendo la práctica de... De estar torteando. Y bueno, así es como es. Creo que la... Mi rutina de aquí en la casa. Relavar. Y lavar mi ropa. O sea, la ropa mía y la ropa de mí. Porque eso sí, yo lo hago. Todo lo que me cuesta ahorita que estoy embarazada son las chamarras. Sí, porque son grandes ya. Entonces, yo le pido de favor a una muchacha que... Que me haga el lavabo. Porque... Este... Han dicho en los comentarios que no puedo... No puedo echar fuerza. Porque si no, el bebé se puede rendir afuera. Ajá. Ajá. Entonces... Es nada más por un tiempo, ¿vale? Lo que yo también. Porque... Yo siento que si he hecho fuerza me empieza a doler. Ah, sí. Ajá. Bueno, yo no sé porque yo nunca he estado embarazada. Pero tal vez sí. ¿Duele? Sí, porque... Porque echando fuerza se viene el bebé y... Y eso es malo, pues, hacer tanta fuerza. Ah, sí. Hay que tener a alguien para que le ayude en las cosas donde se... Donde se hace fuerza. Ya va a reer... No se hace tanta fuerza, sí. Lo que pasa es que después de que sufre la mujer... Porque se enferma de cualquier enfermedad. Y bueno, así es como... Como ven aquí siempre a las 12 yo también ayudo a tortillar. Porque como yo digo, ¿verdad? De aquí agarro de tortilla para comer con un buen. Y a ellos pues su comida aparte. Y a ellos pues su comida aparte. Porque... Este... ¿Cómo les podría decir? Aquí salen más... Más mejores las tortillas. Ah, sí. Y va aclarando de eso que yo siempre colaboro aquí también. Con ella. Y mi suera casi no sale en los videos porque... Tal vez se chivea o tal vez ella no... No está acostumbrada a como... Decirle, venga, se va a salir en un video. Es como que si yo no estuviera acostumbrada y me dice... Ah, sí. Lo voy a pensar primero porque... Imagínate si te da vergüenza salir ahí en la cámara. Bye. Ay, sí que vas a hacer. Te vas a sentir así nerviosa. Con... ¿Qué hago? Sí, por eso... Ese día cuando yo le hice la sorpresa a Juan. Cuando le... Por su cumpleaños, aunque ya había pasado. Ellos no salieron, ¿verdad? Aclarando eso. Ellos no salieron porque... Bueno, ni... Algunos no estaban aquí en la casa cuando yo hice eso. Creo que nada más sus hermanos, parece. Y este... Les da así como pasa si vean. Entonces yo tampoco... No puedo decir, ven, a hacer la fuerza, ¿no? Porque si no... Y así es. Ya echamos aquí las tortillas en la canasta con su sirvieta. Aquí las sirvietas son bien... Se miran así como bien típicas, típicas. Y el caldo está por aquí. Vean nada más cómo quedó. Se ve delicioso. Dindio, hoy saqué un plato nada más porque estaba mostrando como... Más que todo como luce, ¿verdad? Y si quieren, pues prepararlo. Primero el pollo. Bueno, creo que la mayoría sabe cómo es un caldo de pollo. Pero si quieren, ¿verdad? Hacerlo así. Este... Lleva... Primeramente el pollo. De ahí la papa. No, de ahí el whisky. De ahí la papa. Le echan sal. Le echan su colorcito. Le echan el apio. El apio es para que le dé sabor. Y de último le echan lo que es el fideo. Si quieren el fideo lo pueden cocer aparte. Ahora si no, lo pueden echar juntos si ustedes quieren. Como les guste, ¿verdad? A su manera. Ay, tengo que darle vuelta a este. Ahí está. Entonces, este... Y de último le echan a hierbabuena. Y el... Porque conforme todo eso se va cociendo el pollo. Ah, me falta una tortilla. Échalo aquí, ve. Aquí, la tortilla que dije yo. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ya quedó aquí. Sí, mucho tengo que llegar por aquí, ve. Por aquí. Mi mamá va a ver el video que estamos... Aquí está la Neile ahorita conmigo. Hoy la Neile está tortillando un poco. Y pues yo estoy... Mi mamá. Mi mamá extraña a su hija. A las dos. Aquí está la masa. Se mira así amarillo porque... Es maíz amarillo. No vayan a pensar que está calado. Es maíz amarillo. ¿Ese es el maíz que les te lo regalan, papá? No te veo. ¿Cuál? No, eso todavía no. Eso, este... Como les podría decir, ahí se mira el juego, ve. Está ardiendo. Este, todavía no. Lo que pasa es que como ellos aquí su maíz lo echan también así como en un... ¿Cómo se llama eso? Cuando mi papá encierra su maíz para que no se le metan los gorgojos. Un granero. Ajá. Y también lo meten ahí, entonces, ¿para qué? Para que no se pique, pues. Y todavía tienen del... Del maíz que don... Que mi suegro, ¿verdad? Don Manuel, por si muchos no lo conocen. Este... Él dejó guardado, pues. Y como aquí, este... Cosen así por poco, por poco. Tanteando como... Conforme como era... O sea, la cantidad de familia. Entonces, este... Ya casi no tenían. Y la otra... O sea, su primera cosecha de ellos de maíz. Todavía no sale porque todavía está tierno. Hasta para comer. Vean cómo ellos son las tortillas. Este... Estas tortillas tienen un olor diferente. A lo que es el comal. No. Huelelo así, mira. Si lo huele así, la tortilla cuando ya está cocida es bien diferente porque... ¿Por el comal? Sí. Como este es de lata. Entonces, yo voy a continuar tortillando porque si no, se va a gastar el juego.